El Seminario Nuestra Señora 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 O hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer punto para reflexionar en este día que nos trae el Evangelio es el joven rey. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener en herencia la vida eterna? Jesús le contesta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El joven se puso triste y se marchó porque tenía muchos bienes. En la mayoría de las ocasiones los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos se han sentido tristes. Se han sentido tristes porque hay algo muy especial. Dios nos pone en las cosas materiales para que lo busquemos a Él, para que sean un medio. Si, pero tenemos un gran problema, ponemos en estas cosas materiales el fin de nuestra asistencia. Un ejemplo, un noviazgo, un matrimonio, un trabajo, un celular, un carro, videojuegos. Cuando el celular se nos daña, como tenemos nuestra mirada solamente en el celular, nos entristecemos. Cuando en el noviazgo hay problemas y dificultades, o en el matrimonio, o en el trabajo estamos pasando por situaciones difíciles, nos derrumbamos. Nos derrumbamos porque ponemos el fin de nuestra vida en estas cosas que Dios, como medio, nos las pone para buscarlo a Él. Tengamos en cuenta que Dios es el fin de nuestras vidas. Por eso, en la mayoría de las ocasiones nos sentimos tristes, como el joven rico, porque nos cuesta desapegarnos de esas cosas que son el medio y no el fin de nuestra vida. La mayoría de las personas que se han sentido, que han tenido sentido por la vida, son las que han tenido que pasar por dificultades, pasar por momentos difíciles. Nosotros, que en muchas ocasiones lo tenemos todo, no le encontramos sentido a nuestra existencia y a nuestro vivir. El segundo punto que nos ofrece la liturgia de la palabra para reflexionar, son las riquezas. Las riquezas, las podemos ver más que como un medio de perdición, veámoslas como un medio de salvación. Algunos se asustan porque Jesús lo dice claramente en la palabra. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de los cielos. Este tema, más que de asustarnos, es para motivarnos. Si Dios nos permite riquezas en esta tierra, que sean para utilizarlas como un medio para un bien. Si tengo en abundancia, ayudar al que lo necesita, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento. Más bien, asustémonos por los malos hábitos de abundancia o de riquezas que hay en nuestra vida, como lo son las mentiras, las rabias, los egoísmos. Todo aquello que nos lleva a tener riquezas de hábitos malos en nuestro existir. Tengámoslo presente, las riquezas son un medio para buscar la salvación, más que para la perdición cuando la sabemos utilizar. En un tercer punto para reflexionar en la liturgia de la palabra, es dejarlo todo para seguir al maestro. Cuando hablamos de dejarlo todo, hay que mirar el hábito o el ámbito en el que vivimos. Está el vocacionado al matrimonio o a la vida religiosa. Está el que está llamado a la vocación del matrimonio o incluso a ser un laico comprometido. Para algunos, como la vocación, dejarlo todo, costa dejar quizás la familia, dejar los amigos, dejar aquellas cosas en las que se siente bien, la casa, el estudio, algún trabajo. Pero los invito a ustedes para que en esta reflexión nos centremos en el matrimonio o en la vida comprometida. Dejarlo todo es desde las cosas pequeñas, hacernos violencia interior. ¿Cómo y qué? Si nos cuesta algo, desde eso pequeño, entregárselo a Dios con amor. Cuando nos cuesta levantarnos temprano, entregárselo a Dios con mucha dulzura. Cuando nos cuesta tratar con alguien, compartir con ella con amor, aunque nos cueste. Nos cuesta recibir una comida cuando visitamos a alguien, recibirla con amor, sin desprecio, compartir con nuestros familiares, ayudarle a nuestras mamás o a nuestros papás en los oficios. Eso es dejarlo todo por seguir al maestro cuando lo hacemos con amor. Es sobre todo luchar, pedirle la gracia a Dios de cambiar el corazón, seguirlo y imitarlo desde las cosas pequeñas. Es sobre todo luchar, hacer del ordinario, cosas extraordinarias. Y dámosle pues en este momento la gracia a nuestro Señor, como ya lo dije, de hacer del ordinario cosas extraordinarias. E irle a Dios la gracia de que como el joven rico, no nos apeguemos de ellas y no las veamos como un fin, sino como un medio. Para terminar, recuerden siempre encomendarse a Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida. Los tres punticos a reflexionar, bueno, el joven rico, dejarlo todo por seguir al maestro y las riquezas. Que el Señor los bendiga, los llene de gracia y que Él sea el que toque nuestros corazones para dar cada día lo mejor de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos años. Queremos ser discípulos para llevar tu gloria, discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón.